La nueva canción de Vanessa Martín se llama Nueve Días y suena así. La escuchas ahora por primera vez. Pero me acordé de ti, he tirado por el suelo nuestras cosas, de alguna manera sí te siento aquí. Y de un salto me he tirado del colchón, al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un hólo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así. Iba a nueve días, iba a nueve días. Si te sientas voy pidiendo algo de cena, si te acercas mis manos lo celebrarán. No pretendo ni saber ni yo contarte, lo que quiero es que me agarres y me lleves al final. Quedó un salto, me he tirado del colchón, al tener la sensación de que alguien abría la puerta. ¿Y cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un hólo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un hólo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así. ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo se hace una vida contigo? ¿Cómo le hablaré al amor sin ti? Yo me despedí de un hólo muy valiente, mis palabras imprudentes no esperaban verme así. Iba a nueve días, iba a nueve días. Nueve días, así suena lo nuevo de Vanessa Martín.